una canción que escribió para la racha señor Galileo Cho y Carlos Sabinés y que ustedes han mantenido viva por un chingo júrense ya queremos el tri 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 Porque cada vez que te largas, te arrancas Y él está dando, ya no hay más Ya no hay más Ya cortaste mis brazos, mis piernas Y ya no doy más Ya no hay más Ya no hay más Y él se encuentra contigo en otro lugar Y él se encuentra contigo en otro lugar Voy a vivir Voy a vivir Y él se encuentra contigo en otro lugar Y él se encuentra contigo en otro lugar Y él se encuentra contigo en otro lugar Y él está dando, ya no hay más Porque cada vez que te largas, te arrancas Y él está dando, ya no hay más Ya no hay más Ya cortaste mis brazos, mis piernas Y ya no doy más Ya no hay más Ya que cambien, se encuentra contigo en otro lugar Y él 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 se encuentra contigo en otro lugar ¡Gracias por ver el video! La puta adecina, la puta adecina 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 La adecina La puta adecina